Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, bienvenidos a Voces del Senado para hoy, primero de julio de 2023. Un saludo para todos los colombianos que nos acompañan a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Un saludo para mis compañeras Nathalie Sánchez y El Figaleano. Compañeras, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Como usted bien lo dijo, saludamos a todas las personas hoy, primero de julio, empezando mes. Bendiciones para todos. Saludamos desde el norte hasta el sur, el oriente y el occidente del país a todos los que se conectan con nosotros. Así es, así es, Nathalie. Saludando a todos nuestros oyentes e iniciando con los titulares para este día. Pero antes de los titulares, saludemos a la gente de Ibagué, que está celebrando las fiestas de San Pedro y San Juan. Un saludo para ellos. Vamos con los titulares, Elfi. Se realizó el lanzamiento de la Cámara Integral de Transportes Unidos. Proyecto de ley Pepita sin IVA con la senadora Andrea Padilla. También estaremos hablando sobre el referendo por los animales, también de la senadora Andrea Padilla. También tenemos el proyecto que regula el número de diputados en las asambleas departamentales. Y la Comisión Sexta tiene proyectos de educación y telecomunicaciones. Empezamos Voces del Senado. Nathalie, tenemos una nota sobre transporte. Un saludo para todos nuestros amigos transportadores que nos escuchan en las diferentes rutas del país. Así es, un saludito para todos ellos. Y sí, Enrique, tenemos el lanzamiento de la Cámara Intergremial de Transportes Unidos. Tenemos las voces de cada una de las personas que hacen parte, hicieron parte de este gran acontecimiento para todos los transportadores en el país. Escuchemos a nuestra compañera Elfi Galeano, quien nos tiene toda la información. La Cámara Intergremial de Transportes Unidos, conformada por siete gremios de transporte de carga, realizó el lanzamiento de esta organización, que es de la necesidad primordial de tener un vocero único de gremio, representando y defendiendo los intereses del sector ante los organismos de carácter público y privado. Escuchemos al presidente de Unidos y de la Asociación Colombiana de Camioneros, Alfonso Medrano. Sirve para tener una sola voz de los transportadores ante el gobierno, ante los particulares, porque antes yo hablaba una cosa, el otro hablaba otra, y entonces nos daban la vuelta y no terminábamos. Hoy habla uno solo y se acuerda un solo tema y se pelea un solo tema hasta llevarlo a su terminación. ¿Cuál es un tema así muy álgido, de pronto, que es el que más preocupa? Sé que hay muchas situaciones, pero uno que más preocupa. Los combustibles, llámese gasolina o llámese diésel. Eso es bien preocupante, pero muy preocupante para, primero que todo, para el gremio transportador y a su vez para el pueblo colombiano, porque en la medida que suba la gasolina, suba el diésel, pues la inflación se dispara y el bolsillo no aguanta esas alzas que están naciendo. Para los transportadores es importante el desarrollo integral del país y la elevación del progreso social de todos los colombianos con fundamento en la economía de mercado, la libre empresa, la libertad de expresión y la innovación, procurando consolidar un país competitivo, globalizado y sostenible. La senadora Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, estuvo presente en el evento y esto nos contó. Emocionante, yo me siento emocionada de ver esa fuerza de nuestros transportadores finalmente unidos, porque significa la posibilidad de un gremio que puede negociar de Teotu, que se constituye en uno de los gremios más importantes de Colombia y que definitivamente va a ser un énfasis definitivo en temas que son propios del gremio, pero también en un tema que nos duele a todos los colombianos, que es la seguridad. Porque la inseguridad, los primeros que tocan son a los transportadores y la voz de los transportadores va a ser definitiva en esta coyuntura en la que estamos, donde la seguridad parece un derecho de tercera, que los gobiernos no les paran bolas y que la gente hoy siente miedo incluso de salir en las carreteras. Yo me siento muy emocionada, muy contenta, pero sobre todo muy comprometida a ser soldado de la causa de unidos y de trabajar por todos los transportadores de Colombia. Hugo Perdomo, presidente de la Asociación de Volqueteros de la Plata Huila, aseguró que la única forma de lograr los objetivos es trabajar unidos. Pues a mí me trae por acá la idea de que nosotros, todo el gremio transportador esté unido y con esto de unidos creemos que es la única forma de nosotros dependernos de todas las amenazas, de las situaciones que se presentan aquí en el país, alrededor de muchas cosas que tienen que ver con el transporte, todo el transporte de carga. Manuel Romo Pasos, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros de Ipiales, nos habló sobre los problemas que enfrenta el sector. Bueno, yo creo que la problemática es infinita. En estos gremios, o más bien en este gremio, hay varias asociaciones conformadas, empresas que luchan por el mejoramiento de las condiciones del sector transportador. Y se arregla una cosa y se daña otra. A veces luchamos por las carreteras, aparecen problemas de los peajes, los altos costos, el clima incluso, los puentes que se han caído, el mal estado de algunas vías, la inseguridad, la piratería terrestre. Yo creo que siempre hay algo por luchar. Hay problemas que se solucionan, pero vuelven y aparecen otros. En esta ocasión nos hemos unido varios gremios transportadores de empresas, gremios de empresarios también, para hacer un frente común, luchar con el gobierno, concertar soluciones y hacer que este sector de la economía del país sea estable. Porque yo creo que por más de 30 años ha estado en las malas. Y por fortuna, pues yo creo que se ha mejorado en algo, se ha avanzado, pero falta mucho por hacer. En el evento participaron empresarios del transporte, dirigentes gremiales, propietarios de equipos, representantes de cadenas logísticas y senadores de la República. El Figaleano Villera, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Elfi, usted tiene un mascote. Así es, Enrique, tengo un perro pitbull. Bueno, me imagino usted de comprar comida concentrada para él, ¿no? Claro que sí, Enrique. Y por eso vamos a hablar sobre un proyecto de ley de la senadora Andrea Padilla, que se denomina Pepita sin IVA, que es el concentrado. Y aquí tenemos una nota de nuestra compañera Nathalie Sánchez-Gual. Buenos días, compañeros. Se aprobó en primer debate el proyecto que busca aliviar el bolsillo a los dueños de mascotas, quitándole el IVA al alimento concentrado para perros y gatos. La senadora Andrea Padilla, del partido Alianza Verde, explicó para la audiencia de Voces del Senado en qué consiste esta iniciativa. Bueno, ese proyecto lo que busca, de alguna manera, es aliviar el bolsillo de hogares donde habitan animales domésticos de compañía. Según el DANE, hoy seis de cada diez hogares en Colombia viven con al menos un gato o un perro y son en su mayoría hogares de estratos uno, dos y tres, es decir, bajo poder adquisitivo. Pero además hay fundaciones, refugios, hogares de paso que albergan a unos 30 mil animales rescatados y son personas que lo hacen por amor, sin recursos, con enormes dificultades y que tienen que alimentar diariamente 70, 100, 150 animales. Este proyecto, que tuvo su primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, está en cabeza de la senadora Andrea Padilla y los representantes Catherine Miranda y Wilmer Castellanos. En el 2019, un kilogramo de alimento de perros costaba 1.861 pesos y de gatos 3.602 pesos. Actualmente, en el 2023, el mismo kilogramo respectivamente cuesta 3.582 pesos y el de gatos 6.502 pesos. Finalmente, el proyecto de ley llamado Ley Pepitas sin IVA, que también pretende contribuir con la protección y el cuidado animal, beneficiaría al menos al 62% de los hogares con mascotas y también, por supuesto, ayudaría a reducir el abandono. Esto también indicó la senadora Andrea Padilla. Y el alimento preparado, concentrado para animales de compañía, se ha incrementado en un 20%, lo que ha hecho imposible su adquisición y ya es un producto que hace parte de la canasta familiar. Así que con este proyecto de ley buscamos un poco aliviar ese gasto y garantizar la buena nutrición de los animales. Por ahora, se espera que la discusión de este proyecto continúe después del 20 de julio, cuando el Congreso de la República retorne a sus labores. Nathalie Sánchez Gual, Voces del Senado. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión, el noticiero del Senado. Y continuamos en Voces del Senado con toda la información del legislativo. Saludamos a todos los que se conectan en estos momentos con nosotros. Vamos con una información importante y es que se aprobó en plenaria el proyecto de ley por medio del cual se regula el número de diputados en las asambleas departamentales. Este proyecto tuvo como oponentes al senador Germán Alcides Blanco, del Partido Conservador, y a Alejandro Vega Pérez, del Partido Liberal. Escuchemos la nota y el desarrollo de la misma con nuestro compañero Alexander Ariza. Pues compañeros, así es. Primero que nada, muy buenos días. Los integrantes de la plenaria del Senado aprobaron el proyecto de ley con el que se busca establecer las nuevas reglas para determinar el número de diputados. El proyecto contó entre sus ponentes con el conservador Germán Blanco, quien afirmó que hay que realizar un nuevo censo poblacional y de vivienda de manera inmediata, ya que el actual es del año 1985, donde Colombia tenía alrededor de 29 millones de habitantes. Para darles un ejemplo, los departamentos que no lleguen actualmente a 300.000 habitantes tendrán asambleas de 11 diputados y aquellos que pasen de dicha población elegirán uno más por cada 150.000 habitantes o fracción no inferior a los 75.000 hasta completar el máximo de 31. Por ahora y para las próximas elecciones no se cambiará el número de diputados. Esto fue lo que dijo el senador Blanco. ¿Qué contiene el proyecto que es de tres artículos? Lo primero es que se capta la necesidad en Colombia de adoptar un nuevo censo poblacional y de vivienda, porque el que hoy existe, que ha sido adoptado por ley de la República, perdón, a través de la Constitución Política del año 91, es el censo de 1985, cuando Colombia tenía 29.6 millones de habitantes. Después del 85 han habido tres censos en Colombia, el último fue en el 2018 y arrojó 44.6 millones de habitantes. Hoy en el 2023 Colombia está en 52.4 millones de habitantes. O sea, casi el doble de la población del año 1985, que fue la base para la conformación de las asambleas del país. ¿Eso qué quiere decir? Que si hoy hubiéramos adoptado un nuevo censo por ley de la República, las asambleas crecerían todas, entre 11 y 31 miembros, que es el máximo y el mínimo. Pero como nos tenemos que regir por el censo que esté vigente con la ley, es el de 1985. Senador, ¿hay variaciones de estos diputados en alguna región en particular? En principio no, porque creemos que no ha decrecido la población en ningún departamento, comparada con 1985, o con el 2000, o con el 91, cuando la Constitución lo acogió. Pero al decir de algunos congresistas, de pronto se ha decrecido en algunos departamentos y colocan el ejemplo de Caldas. A mí me es difícil creer que Caldas tenga menos pobladores hoy que en el año 1985. Sin embargo, ni esos congresistas ni nosotros, como coordinadores ponentes, podemos tener la verdad. En respaldo a la iniciativa, el senador Ariel Ávila, del Partido Alianza Verde, habló para los micrófonos de voces del Senado y afirmó que al realizar el nuevo censo es posible que aumente el número de diputados y recalcó que para las elecciones regionales de este año no aumentará el número de diputados departamentales. Ese proyecto tiene dos objetivos. Uno, hace un tiempo el Congreso modificó una ley y generó una especie de vacío sobre la elección para los diputados en las asambleas departamentales. Esta ley entonces tiene un objetivo de corregir ese vacío. Y dos, tiene el objetivo de actualizar el número o digamos la representación poblacional en asambleas. Pero eso no se va a hacer desde el 89, no se hace, entonces eso no se va a hacer de un momento a otro. Se establece una regla, unos temas de censo para que progresivamente se establezca el número de diputados en las asambleas. Estuvimos hablando con el senador Germán Blanco, pues le estaba solicitando al gobierno realizar un nuevo censo. Claro, el problema es que al revisar el nuevo censo, automáticamente eso puede disparar el número de diputados en varios departamentos. Entonces lo que hemos recomendado es que eso se haga progresivamente para no afectar las elecciones. Y sobre todo que quede claro que las elecciones de este año de octubre no van a tener modificación con respecto a esta ley. Senador, una pregunta respecto a eso, el número de diputados, digamos, dentro de lo que viene en esta ley que está próxima a discutirse en plenaria, ¿va a haber modificación en estos diputados o se mantendría el número? Para las elecciones del 29 de octubre el número de diputados es exactamente el mismo, no va a haber modificación. Sin embargo, dentro del censo que se plantea hacer en algunos años va a crecer el número de diputados sin lugar a dudas. También puede, pues, alguien nos dijo que podría disminuir esto, este número de diputados. Yo no veo, porque pues el censo, el último censo es del 89, entonces de aquí a allá todos los departamentos han incrementado población. Que pueda haber algún departamento que baje el número de habitantes del 89, no creo que haya ninguno, pero si llegara a darse el caso, pues se pueden disminuir. Pero en general, yo lo que veo es que todas las asambleas departamentales van a aumentar. El proyecto ahora pasa a sanción presidencial. Voces del Senado, Alexander Ariza. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Vamos con la información de la Comisión Sexta. Ahí el senador Julio Elías Vidal radicó dos proyectos. Elfi, ¿de qué se tratan? Con ponencia del senador por el partido de la U, Julio Alberto Elías Vidal, se aprobaron en sesión de la Comisión Sexta dos proyectos de ley que buscan promover el bienestar de los colombianos a través de la educación y el acceso a internet. La primera iniciativa tiene como objetivo establecer la jornada nocturna en programas académicos de pregrado en universidades públicas y así lo explica el senador Elías Vidal. El objetivo del proyecto es establecer de manera obligatoria la jornada nocturna en universidades públicas. Esto con el fin de que más personas puedan acceder a la educación. Hoy tenemos los problemas de las faltas de cupos, los problemas de personas que trabajan durante la jornada diurna y no pueden asistir a la universidad, no pueden tener una educación superior por falta de tiempo, de trabajo, de dinero. Entonces, el objetivo del proyecto es darle herramientas al Estado colombiano para que sin necesidad de construir nuevas sedes educativas, utilizando las que hoy existen, pueda establecer en la jornada nocturna esos nuevos cupos para las personas que no han tenido la oportunidad de estudiar. La segunda iniciativa tiene como objetivo declarar de utilidad pública e interés social la instalación, construcción y operación de redes para el suministro de servicios públicos de telecomunicaciones. Lo anterior permitirá ampliar la conectividad de todos los habitantes del territorio nacional, especialmente los más vulnerables. Hoy en día, según las estadísticas del DANE, tenemos una conectividad en el país del 60%, o sea, el 40% del país está sin conexión a internet. De ese 40%, perdón, alrededor de 20 millones de personas no cuentan con el servicio de internet. ¿Por qué? Muchas veces no es por falta de capacidad del Estado, muchas veces no es por falta de capacidad de las empresas, sino por falta de herramientas legales que le den a las compañías de telecomunicaciones y al gobierno nacional. Tender el tendido, valga la redundancia, de redes de comunicaciones e infraestructuras en muchas partes del territorio nacional. Nos encontramos con trabas a veces de los dueños de los predios, de jueces que entorpecen la labor, de personas que se imponen a la construcción de estas infraestructuras de redes de telecomunicaciones. Las iniciativas pasarán a segundo debate en plenaria del próximo periodo legislativo que inicia el 20 de julio. Voces del Senado, Elfi Galeano Villera. Elfi Nathalie, oyentes, el Festival Provinciano de Acordeones de Pivi High Magdalena será exaltado mediante un proyecto de ley al cual se le dio tercer debate en la última sesión de la legislatura en la Comisión Segunda. Y como siempre ha sido costumbre este año, nuestro compañero Rodrigo Meléndez tiene toda la información de esta célula legislativa. Hola compañeros, muy buenos días. Reciban un saludo muy cordial ustedes y todos los oyentes que a esta hora nos acompañan en las 68 estaciones de la Radio Nacional de Colombia. Antes de presentar la nota, quiero que escuchen esto. Pivi High, Tierra Bendita. Ritmo Paseo. Autor Fran Camilo Pertuz Muñoz. Pivi High es un municipio muy cercano a Barranquilla, aun cuando queda en el departamento del Magdalena, pero solamente un par de horas atravesando un ferry conectan a Barranquilla con Pivi High. Y para hacerle honor a esa tierra y a una de sus tradiciones, la Comisión Segunda del Senado, en su última sesión de esta legislatura, aprobó el proyecto de ley número 318 de 2023, Senado 318-2022 de Cámara, por medio de la cual se reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, el Festival Provinciano de Acordeones, Canción Inédita y Piquería del municipio de Pivi High, Magdalena. La ponente, senadora Gloria Flores. El objeto del proyecto es declarar Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, el Festival Provinciano de Acordeones, Canción Inédita y Piquería del municipio de Pivi High, facultar al Gobierno Nacional para que incluya el Festival Provinciano de Acordeones del Magdalena en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, y establecer que el Ministerio de Cultura contribuya al fomento, promoción, difusión, conservación, protección y desarrollo del patrimonio cultural material e inmaterial del festival. Es que Pivi High tiene una tradición cultural muy grande asociada al folclor vallenato. Por ejemplo, ¿recuerdan Alicia Dorada? Esa canción la compuso Juancho Polo Valencia a su mujer que falleció mientras él andaba de parranda. Juancho Polo Valencia se crió y pasó toda su vida en Flores de María, que hasta 2002 era un corregimiento de Pivi High. Pero ese municipio del Magdalena también es la cuna de dos reyes vallenatos, Alberto Beto Villa, en el año 1998. Lo mismo que siente Pedro Villa cuando llega Pivi High. Y 20 años después de haberse coronado Beto Villa, otro hijo de Pivi High logró el título de rey vallenato, Cristian Camilo Peña. Tierra de Abelito Villa, de Cristian Camilo es rey vallenato. Precisamente Cristian Camilo Peña, que hoy es un joven universitario que se dedica todavía a la música, vive en Estados Unidos, conversó con voces del Senado manifestando su gran alegría por esta distinción que el Senado de la República le entrega al Festival Provinciano y a su pueblo. Como acordeonero y defensor de la música vallenata, pero sobre todo como hijo de esta maravillosa población que es Pivi High y Magdalena, celebró con mucha emoción la nominación del Festival Provinciano de Acordeones como Patrimonio Oral y Cultural de la Nación. Agradezco mucho al Congreso de la República, la gestión y a toda la gente que ha estado detrás para darle reconocimiento cultural a este maravilloso certamen que se ha desarrollado durante tantos años y que solo ha procurado enriquecer y a hacer más grande nuestro folclor y el departamento de Magdalena. Al proyecto solamente le hace falta un debate en la plenaria del Senado para que pase a sanción presidencial y se convierta en ley de la República. Esto por supuesto tiene muy contentos a los pibijayeros que se ratifican al decir Porque pibijay es pibijay, así lo dice Juaco Alcantar Rodrigo Meléndez, Voces del Senado Al aire, Voces del Senado Y en Voces del Senado estamos con los animales La senadora Andrea Padilla está recogiendo firmas para un referendo por los animales Pero toda la información la tiene nuestra compañera Nathalie Sánchez-Gual Nathalie, buenos días Así es Enrique y compañeros Les cuento que la senadora Andrea Padilla quien es reconocida por su activismo en pro de los animales actualmente abandera un proyecto que es el referendo por los animales Esta iniciativa busca que se derogue el artículo 7 de la ley 84 de 1989 con el fin de evitar actos de crueldad contra ellos Esto explicó la senadora Andrea Padilla del partido Alianza Verde Bueno, el referendo es un mecanismo de participación ciudadana para que la ciudadanía se manifieste en las urnas frente a un asunto particular En este caso la consulta que estamos haciendo es si los colombianos quieren que continúen o no los actos crueles con animales en espectáculos, en entretenimiento como corridas de toros, peleas de gallos y corralejas Lamentablemente ya son cinco los proyectos de ley que hemos presentado para prohibir estos espectáculos crueles pero se han archivado o hundido uno tras otro por falta realmente de voluntad política Así que decidimos sacar la discusión del Congreso a las calles para, apelando a un mecanismo de participación directa de democracia directa, pues que sea la ciudadanía quien decida si quiere o no que continúen estas expresiones crueles en Colombia Este activismo nace dado a que los proyectos de ley presentados para darle fin a la crueldad con los animales han sido uno a uno, digamos que echados a un lado y no han avanzado Por esto la senadora decidió promover esta iniciativa Pero ¿qué dijo al respecto? Esto fue lo que dijo Son ocho espectáculos crueles que hoy permite la norma que buscamos derogar que son corridas de toros, corralejas, novilladas, becerradas, tientas, rejoneo, coleo y peleas de gacho Entonces ahora estaremos haciendo entonces seguimiento desde Voces del Senado Excelente, pues muchas gracias Una invitación a que la gente entre a la página referendoporlosanimales.com Descargue la planilla y se ponga a la tarea de recoger firmas en campaña Aquí no hay que hacer parte de ningún grupo político, religioso, social, ciudadano Cada persona a la que le duela los animales, cualquiera sea su ideología puede descargar la planilla y recoger firmas Actualmente han recogido 15.675 firmas de las 4 millones que deben recoger y pueden firmar colombianos residentes en el país o en el exterior Voces del Senado, Nathalie Sánchez Gual Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia En Twitter, Instagram como Senado GovCo donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco Y llegamos al final de Voces del Senado para avisado 1 de julio de 2023 agradeciendo a todos los colombianos que se conectaron a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia Bajo la dirección general de Maritza Larrota Jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República La coordinación de Alexander Ariza El trabajo periodístico de Rodrigo Meléndez, Natalia López, Enrique Castañeda, El Figaleano y quien les habla, Nathalie Sánchez Gual Bendiciones para todos Feliz sábado para todas y para todos Y para todes Voces del Senado Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Alexander López Maya Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto El segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo El secretario general, Gregorio Eljax Pacheco Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín